Y bueno, ya estamos, ya estamos aquí en esta mesa que de verdad nos encanta y nos gusta mucho tener a nuestros invitados especiales siempre. Y hoy más que nunca, porque hay muchas personas que tienen habilidades asombrosas que, pues bueno, para la ciencia algunas cosas son muy difíciles de explicar. Esta habilidad ha estado presente en los seres humanos desde hace mucho, pero mucho tiempo. Y yo pregunto para entrar a esta mesa, ¿qué es el esoterismo? En esta mesa vamos a platicar con las videntes, obviamente Mori Vidente que está con nosotros, e Isabela Sidvíldo. Muy buenos días a las dos. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué es el esoterismo? Es una ciencia que no se puede ver, pero que se siente. El esoterismo se puede manejar por medio de las veladoras, se puede manejar por medio del tarot, se puede manejar por medio de tocar a la persona y poder ver. El esoterismo está lleno de cosas. Yo creo que sería debatible el tema de que si es una ciencia o no es una ciencia. Más bien no lo es. Yo siento que no lo es. Yo siento que la gente que tiene, y yo no creo que es un don, ¿eh? Mucha gente me dice, ¿saben a quién es un don? Yo creo que es una diferencia. ¿Pero entonces se estudia? No, no se estudia, es una diferencia. ¿Se nace? Se nace. Mucha gente puede tener la habilidad de poder tocar muy bien la guitarra. Yo tengo la habilidad de ver lo que va a pasar. O sea, no podemos decir dones, ¿no? Porque yo creo que dones es lo que Dios puede dar. Pero entonces sí naces con eso, ¿no sería un don? Es una diferencia. Como tienes el don de tocar la guitarra. ¿Tú qué opinas? Es una diferencia. Yo, en lo personal, en mi vida, yo creo que Dios ha sido muy sabio y ha mandado a diferentes dones a diferente gente para que guíen toda la humanidad desde siempre, ¿verdad? Desde que estaban los mayas, los aztecas, que confundían y que vían realmente que ¡ay! Salió el sol, es Dios. Salió la luna, es la diosa. Claro, siempre de esa manera. Y se tenían que comunicar más que todo para saber cuándo ibas a sembrar, cómo te ibas a curar, qué iban a hacer las hierbas, pero era algo bueno y positivo para estar mejor todos, ¿verdad? Claro que sí. Esto, perdón que se interrumpa, nacemos con esto a todos y te voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque los niños normalmente están mucho más abiertos en canales y ellos siempre te dicen, oye, ¿quién es esa persona que está ahí? Sí, acuérdate que el niño hasta los nueve meses. Y nosotros no nos damos cuenta y hemos ido cerrando estos canales. Entonces, todos podemos nacer con esto e irlo desarrollando poco a poco. Fíjate que los niños chiquitos hasta los nueve meses. Pues acuérdate que el número mágico es el número nueve. Por eso a la mujer le dan nueve meses de embarazo y el niño cuando nace hasta los nueve meses alcanzan a ver. Por eso los niños chiquitos cuando me ven, te ven algo arriba. Sí. O te alcanzan a percibir. O lloran cuando llega alguien con mucha energía negativa. Tienen el amigo imaginario todos los niños, ¿no? Eso ya cuando tienen tres o cuatro años, cuando ya empiezas a ver a tus ángeles. Pero sí, realmente. Se convierte en tu mano amiga. Sí ven algo. Sí, yo creo que sí se ve. Y también sí creo que con eso se nace. Definitivamente eso no es sacar a tu libro y lo estudias. Pero no todos se llaman. Y hay que desarrollarlo. Pero ¿por qué algunos, por ejemplo, por qué ustedes tienen este don o como le quieran llamar y yo no? ¿Por qué algunos son privilegiados? O sea, ¿tienen alguna misión? ¿Pueden ayudarle a gente y otros no? Yo creo que sí tenemos una misión, definitivamente. La gente que realmente tiene la diferencia, sí hay una misión de vida, de poder ayudar, de poder dar. No todo es dinero, no todo es cobro, sino siempre dar algo más allá. Oye que dices, eso no es todo es dinero, no todo es cobrar. ¿Cómo luchar? Porque creo que algunas personas no creen en estas cosas y dicen, la verdad son charlatanes, solamente lo inventan, le roban a la gente. Bueno, es que yo te voy a decir una cosa, desgraciadamente hay mucha gente que sí no tiene esa diferencia y ya nos pasan a nosotros. Que se aprovechan de eso, ¿no? Efectivamente, entonces yo la gente viene con miedo a tu consultorio y te dice, hijo, y a mí ya me han sacado tanto dinero, me han inventado tanto, que ya bueno, vengo con miedo porque... ¿Pero tú cómo le demuestras para decir, sabes qué, no soy una charlatana? Diciéndole cosas de su vida que realmente van a suceder. Cuando ellos se dan cuenta que sí sabes. O que sucedieron. O que sucedieron. Y tú sabes lo que va a pasar, la gente dice, ah, caray, o me está diciendo algo que no sé. ¿Cómo sabe ella? Pero de pronto da mucho miedo. ¿Existe el esoterismo bueno y malo? Totalmente, totalmente. Se puede manejar magia negra, magia blanca definitivamente. Acuérdate que el mexicano y el latino siempre se va a llevar por la fe. Nosotros somos unas personas, el latino es de mucha fe y de mucha esperanza. Y siempre anda buscando la solución y o estás buscando el culpable, decir, yo cometí un error pero busco un culpable y trato de buscar la guía. Pero ahí te das cuenta que cuando las personas van a buscar a alguien que te diga, bueno, yo me las carto más o menos para saber por dónde me voy, por eso son predicciones, para evitar lo que pueda pasar. Pero ni una vidente, ¿qué es lo que hace? Ver el futuro. No, bueno, yo puedo tocar a la gente, puedo tocar a la gente decir cosas de su vida. Simplemente tocándome. Estás grabándote con una fotografía, una fotografía reciente y con mis dedos puedo ver cuál te tocas totalmente. Es que también existen muchas variantes, ¿no? O sea, hay gente que puede conectarse con los ángeles y puedes tener una entrevista hasta con tu ángel que es bellísimo, si no lo han experimentado. Yo creo que es todo lo que no podemos ver, todo lo que la ciencia no puede avalar, pero que luego hay doctores que estudiaron toda su carrera como doctores, que fueron escépticos ante este tipo de temas y que de repente se dedicaron, por ejemplo, a hacer hipnosis y llevar a sus pacientes a sus vidas pasadas. Entonces mucha gente diría, no, eso no existe. Entonces es como este rollo de qué sí existe y qué no. Es algo tan personal. Para mí, mi maestro espiritual siempre nos ha dicho, todos podemos lograr tener telepatía, todos podemos empezar a sentir si estuviéramos más limpios. Si, por ejemplo, hiciéramos como un balance en nuestras vidas, si no estuviéramos metidos, no sé, en el drink, en la fiesta, en el no dormir. Todos podemos desarrollar una habilidad, digamos, para poder sentir. Acuérdate que todos estamos hechos a semejanza de Dios. O sea, todos nos parecemos completamente a Dios y nos da completamente todos esos donos de ver la visión, de curar a la gente, de sanar a los demás, pero mucha gente se confunde. Por eso es muy importante que cuando a ti te late ir con alguien, tú dices, ¿sabes qué? Voy a ir con alguien a que me eche las cartas, pero no me dio la buena vibra. Ya no vayas, porque a lo mejor te va peor en vez de que te vaya mejor. Porque a lo mejor la persona está pensando cómo pagar la luz o pagar el gas. Cuando tú tienes un don, cuando Dios te beneficia con ese don, tú ya lo tienes todo. ¿Y por qué crees que te beneficia Dios con ese don? No sé. Yo te lo voy a dar en mi... Yo también, yo te puedo decir, yo tuve una conexión, no tengo mucha... Es lo que te voy a preguntar. No tengo... Exactamente. Bueno, yo me di cuenta desde muy corta edad, uno se da cuenta. Yo me di cuenta desde los 13 años, me di cuenta, cuando yo empezaba a ver cosas que iban a pasar, y yo decía, caray, ¿cómo las puedo ver? O sea, de cuenta, si mi mamá me decía, vete a la tienda, yo ya veía el que me iba a atender, yo ya veía la cola que había, y yo decía, me estoy volviendo loca. Todo, todo. Estabas un paso adelante. Exactamente. Siempre estamos un paso adelante, efectivamente. Y fue donde me empecé a dar cuenta, y dije, caray, yo vengo de una familia muy religiosa, de hijos sacerdotes, fue muy difícil poder que mi familia entendiera esta parte. Ahora, bueno, ahora pues ya, ya todos me consultan, ¿verdad? Todo el tiempo, dime esto, Isabel, dime lo otro. Esto se trata, Moni, también, para, de Isabel, perdón, de identificar y saber escucharnos a nosotros mismos. ¿Por qué digo esto? Porque de repente vemos, yo creo que a muchos nos ha tocado, que tomamos esto, lo pongo aquí, y vuelto y digo, se va a caer, se va a caer, se va a caer, y me voy a hacer otras cosas, y efectivamente, se cae. O, esta chamarra, hijo, no me la voy a llevar porque seguro la pierdo. Y cuando te das cuenta y la vuelves a buscar, ya la perdiste. Tenemos que aprender a escucharnos nosotros. Chico, pero todos tenemos un poquito de percepción. La intuición, siempre cuando, ¿sabes qué? Va a temblar, Moni. O sea, ya toda la gente se empieza a conectar, porque se empieza a sentir, sabes que amanecí mal, me siento mal, siento que va a temblar, pero ahí te das cuenta que el ser humano tiene esa sensibilidad de sentirse, va a temblar, se va a llover. Sí, sí, como los animales, que tienen ese instinto. Pero nosotros estamos tan ocupados en nuestra vida de estar haciendo dinero, de estar amando, de estar haciendo cosas tan mundanas, que te olvidas realmente de la esencia de Dios. Esa es la parte positiva, y suena muy bien saber lo que te va a pasar. Igual en la tiendita te ibas a caer y ya te vas por el otro lado, eso suena muy bien. ¿Cuál es la parte negativa, la parte triste de tener este...? Fíjate que te voy a comentar. Esta habilidad. Ver lo malo que puede pasar hasta contigo. Fíjate que a veces me habían comentado de que, Moni, tú que eres vidente natural completamente, cuando yo he sido casada tres veces, pero jamás me voy a quedar sola. Mucha gente dice que los videntes se quedan solos. No es cierto, son mentiras. ¿A qué no? No. Y vienen tranquilos ustedes como videntes de saber qué va a pasar, porque pueden pasar cosas buenas y cosas malas. Entonces, a lo mejor yo verte y decir, vas a tener un accidente o cualquier cosa. Híjole, va a ser una angustia para ustedes también. Pero hay cosas que no lo puedes evitar. Déjame comentarte. Hace poco sacó una revista cuando me secuestraron, que fue el 25 de junio del 2009, que mucha gente preguntó, Moni, ¿por qué no se dio cuenta? No, señores, yo sí me di cuenta. Por eso iba a Mérida, a Los Ángeles, a todos lados. Pero ya llegué a mi casa, era el 25 de junio, iba a mi casa, le hago así, dije, Dios, en tus manos me pongo, y ya habían tumbado la puerta, y ya venían por mí y me secuestran. Ahí te das cuenta que Dios te pone ya los momentos y las pruebas para ser mejor persona. Y yo sabía que iba a salir al tercer día, ¿verdad? Y salía al tercer día y la prueba es de que yo sigo viva y ellos no. Pero son pruebas que te pone Dios cuando se murió mi abuelita, cuando se murió mi mamá, que eso te agarra, cuando tú tienes esa fe grande en Dios y la Virgen María, nada te va a tumbar ya, señores, ya. No te va a poder tumbar. Porque tú sabes que ya van con Dios y que son momentos que tienes que enfrentar, ¿verdad? Que al momento que corté con mi expareja, yo le lloré un mes antes, yo le lloraba y le lloraba, y me dice, ¿por qué lloras? Es que ya nos vamos a dejar. Estás loca. Yo jamás te voy a dejar. Nos dejamos y jamás nos volvemos a ver. Tengo una hija, Luciana, que desde chiquita se me quedaba viendo por arriba, y me decía, ma, hoy tu color es... Y describía mi color, ¿no? De mi aura. Hoy tu color... Y yo decía, ¿qué onda con esta chavita? Y fue creciendo, creciendo. Y siempre predecía lo que iba a pasar, ¿no? Hasta cuenta, antes de estar embarazada, como que ella me decía que iba a venir un bebé. Luego, este... Su papá y yo nos divorciamos y lloraba. Seis meses antes. Es que algo malo va a pasar, algo malo va a pasar, algo malo va a pasar. O sea, si estaba muy perceptiva. Sí, no, no, no. Impresionante. No, ya, ahí te das cuenta que hay mil gentes que tienen un don y que tienen cosas positivas en la tierra, pero hay gente muy negativa también. Que te tienes que estar zafando de esas gentes en el trabajo. Acuérdense que la pareja es para construir, señores, no para destruir. Cuando tú te juntas con alguien, o te va muy bien o te va muy mal. Es la energía de la otra persona. Tiene mucho que ver, hay equilibrio a veces, efectivamente. Te sacas la lotería, pero a veces tú te vas con alguien y dices que choqué. ¿Con quién? ¿Con quién ibas? Es que le di rayo a un compañero, ya no te juntes con él, porque chocó la energía. Por eso a veces uno no le entiende, es que ¿por qué mi marido me dejó? Porque no era para ti. ¿Se me entiende? Y la gente no se aferra, ¿no? Que quiere un amargo y quiere un amargo. Y tú, y ya hay que ser uno muy honesta. A veces llega mi consultor, la gente me dice, quiero regresar a mi marido. Yo como vi dentro, yo digo, tu marido ya está en otro canal, o sea, ya no quiere nada. Oye, pero la gente también luego se enferma y se hace como dependiente a ustedes. Totalmente. O sea, ya te tropiezas y van con ustedes y es que me tropecé. O la gente quiere toda su vida. Isabela, dime qué va a pasar en un mes o si le apuesto a este negocio. Cuando son negocios millonarios, la gente dice, chécalo bien Isabela, le apuesto. Hay políticos que confían mucho en el esoterismo. Totalmente, gente del ambiente artístico. Es que tú no puedes dividir en políticos, artistas, gente rica, gente que no tiene recursos. No lo puedes dividir porque la fe nace entre todos. Y todo el mundo va a creer en algo de que tú vas a... Bueno, Moni ya le atinó al Real Madrid y al Barça y al Ganes. O sea, pues la voy a seguir, ¿verdad? No le atinó a Hillary, pero Moni no está hecha de una precisión, está hecha de miles. Es que uno no es Dios, ¿no? No es Dios. No puede uno tener errores, ¿no? Yo es cuando le dije a Dios, cuando me preguntaban, Moni, ¿te equivocaste? Desde ahí yo me doy cuenta que sigo siendo ser humano, señores. Claro, no puede ser uno Dios. Y yo me agarro de él, de la Virgen María y de Dios, para seguir avanzando y seguir creciendo. Pero esto se va a tener que componer. A manera de confusión... Todo esto, todo lo que utilizas, velas, lociones, amuletos, es un complemento más para salir adelante. No es un todo. El todo es la fe que tenemos para Dios y la Virgen. Si tú tienes esa fe, acuérdate que el miedo es la falta de fe, pero si tú tienes esta fe, este complemento más te va a ayudar a salir adelante. Si no la tienes, no sirve de nada. Oye, Ana Crisabela me está diciendo que, ya de tocarme ahorita ya sabe algunas cosas. Podemos hacer una evidencia, claro. Te voy a ver con una relación estable en un futuro. ¿Lejano o lejano? Lejano. Ok. El otro año, como a mediados de año, te estabilizas con alguien. Va a venir alguien del pasado a querer otra vez ahí contigo. A ver a alguien como queriendo ahí. Pero tú... Pero esa no es. No, esa no es. Tú vas a decir, esto no es para mí y no vas a querer ahí. Cuida mucho una pierna o accidentes tú. ¿Cómo qué? Te puedes accidentar. Digo, no, nada grave, no te despartes. O algún problema de alguna pierna. Cuídame piernas, porque por ahí vamos a andar con conflicto. Has querido hacer algún movimiento, ya sea de casa o quieres hacer algo así, que lo vas a poder concretar. Andas queriendo moverte, dices, ¿para dónde me voy? Y vas a ir a un lugar de mucha luz, de mucha buena energía. Te voy a ver con alguien del pasado, pero un familiar. Un familiar lo vas a volver a ver. Alguien que has querido ver lo vas a volver a ver. Y vas a estar muy contento, muy a gusto por ese lado. En la parte económica te viene muy buena economía, el dinero está muy fluyendo. Vas a querer poner un negocio, tú andas tras algo, que vas a poder concretar. ¿Cuándo tras algo y tras varias? No. No, 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 no. Muy bien, eso llena, Carlin. Hablo de negocio. Un negocio, algo que vas a querer. Alguien te va a proponer algo. Un hombre grande, medio gordito, no vayas a aceptar una propuesta que te va a hacer de trabajo. No la vayas a aceptar o de un negocio. Un hombre como de tu edad viene a proponerte algo que vas a poder concretar y viene buena economía para ti. Isabela, una pregunta. Muchas gracias. Bendiciones, Carlos. ¿Cómo viene el otro año? El otro año, te lo puedo, te lo puedo, van a ver dos temblores fuertes el otro año, no terremotos. Donald Trump. Dos temblores. Donald Trump y quién. Vienen dos temblores fuertes el otro año. Tú el otro año te estabilizas con alguien fuertemente. Tú el otro año, como por mayo, junio, viene una relación de pareja muy buena para ti. Ya sabía. Viene una relación muy buena para ti. Tú vas a rechazar a alguien, alguien va a andar muy tras de ti. Tú, eso no quiero, eso no quiero. Hay alguien ahí que va a querer rondándote, pero tú no vas a querer. Y en un futuro, tú te estabilizas bien con alguien. En la parte de temblores vienen dos temblores. Viene la muerte de un cantante extranjero. Va a morir un extranjero como venezolano, como colombiano, por ahí. Y es hombre, y eso ya viene. Eso es el próximo año. O sea, de América, del continente americano. Puede ser un extranjero. A los mexicanos, ¿cómo nos va a ir con Donald Trump? ¿Qué alcanzas a perseguir? No nos va a ir muy bien, definitivamente no. Sin embargo, la gente está muy espantada. Y no es para que estén tan espantados. De verdad, no. Sí van a ver. Va a cerrar algunas cosas él. Sí va a hacer unos cambios muy drásticos. Sí va a regresar mucha gente. Va a haber un poquito de más delincuencia. Pero nos vamos a unir más como mexicanos. Y acuérdate que Donald Trump hizo el muro en medio de Estados Unidos. Va a ser más unión. No de México a Estados Unidos. Por ley del dicio. Y México se va a unir más. Va a haber más unión. Va a haber más... ¿Y cómo va a ver este programa? Este programa, bien. Va a tener... Ahorita va bien, pero va a venir una baja en este programa. Va a venir una baja. Van a estar así como muy, muy dispersos. No, no me pienso ir. No, no. No me pienso ir. No me siento quedar aquí. Es más disperso. Vas a estar muy dispersos. Bonnie nos dijo que íbamos a estar más o menos como 17 años al aire. Bueno, yo no veo tanto. Espero equivocarme yo porque son muchos años los que tú dijiste. Yo no veo tantos años, honestamente. No los veo. Pero sí viene un buen rato donde va a haber mucho crecimiento y muchas cosas buenas para todos ustedes. Gracias. Para Bonnie, bueno, también que es aquí mi colega. Lo más importante, creo yo, es que todos seamos conscientes y hagamos lo que nos gusta. Hay muchas personas que no están de acuerdo con este tema, que no creen en este tema. Sin embargo, yo creo que lo que tenemos que hacer es respetar al prójimo, respetar a las personas que están con nosotros. Y desde ese punto de vista creo que vamos a ser mucho más felices. Y siempre recordando la intención de nuestro día. Ten mucho cuidado con lo que piensas. Ten mucho cuidado con lo que sueñas porque se te puede conceder. Claro. Y lo que hagas seguramente se regresa para ti. Así que soltémosle buena vibra a todos los que están con nosotros y todas las personas que están a nuestro alrededor. Gracias por esta mesa. Gracias, Isabela. Gracias, Bonnie. Gracias por invitarnos. Gracias por invitarnos y platicar que hay muchas cosas que la gente no sabe. Y tú lo puedes encaminar y más o menos darse una guía para estar mejor. Todo esto es para estar mejor mil veces. Así será. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Buenas intenciones siempre. Todo lo puede regresar. Si no te pasa como el paja de uy, uy, uy. Regresamos. Hay que decretar bien. Hay que decretar bien. Uy, uy, uy. Regresamos aquí a Salel. Gracias. Gracias.